Marcianito, te traen un regalo para ti. ¡Hala! ¡Espera! ¿Por qué se llama así? Es un estafilador de celular. Sin él, nuestros videos se ven así. ¡Ay, parece un telemoto! Y ahora con el estafilador de celular. ¡Hala! ¿Por qué no hay niña? ¿Qué? ¿No hay niña? Sí, como... ¡Muy tonto! ¡Vamos, Fabi! ¡Mira! ¡Muy bien, sí! ¡Mira! ¡Es con una cabeza, ninguna gallina! ¡Sí, es un... ¡Mira, Marcianito! ¡Se enoja si la gala! ¡A ver! ¡Ay, Peo! ¡Qué puso rojo! ¡Hurray, theme park ride lovers! ¡Excited children! ¡Gracias!